¡Ping Pong! ¡Hoy, pon! ¡Hoy, pon! ¡Hoy, pon! ¡Suscríbete! Blanca Nieves es linda, muy muy linda, la más linda de todas. La reina está celosa, muy muy celosa, le da a Blanca Nieves una manzana. Blanca Nieves es enferma, muy muy enferma, un príncipe debe despertarla. Un lindo príncipe llega a salvarla, ella despierta y son felices. Blanca Nieves En una tierra lejana hay una princesa en un gran castillo. Ella es muy linda. Su nombre es Blanca Nieves. Blanca Nieves se hace mayor. Ella es buena y amable. Incluso las ardillas y aves la quieren. Un día la reina fallece. Y el rey se casa con otra reina. Pero ella es una bruja. La nueva reina tiene un espejo mágico. Ella pregunta. Espejito, espejito, ¿quién es la más hermosa de todas? Blanca Nieves es la más hermosa. La reina está celosa. Y le dice a un cazador. Llévala al bosque y mátala. Pero el cazador no la mata. Blanca Nieves encuentra una pequeña casa. Está muy cansada. Así que entra a la casa. Y se queda dormida. Los dueños llegan a la casa. Son siete enanitos. Blanca Nieves les cuenta la historia. Ellos dicen. Pobre princesa, vive con nosotros. La reina pregunta de nuevo. Espejito, espejito, ¿quién es la más hermosa de todas? Blanca Nieves es la más hermosa. Responde el espejo. La reina está furiosa. Y crea una manzana venenosa. La reina se disfraza de vendedora de manzanas. Y va a buscar a Blanca Nieves. Ella dice. Come esta deliciosa manzana. Blanca Nieves se la come y se desmaya. Los enanitos lloran por ella. ¡Blanca Nieves, despierta! Entonces, un lindo príncipe llega. El príncipe levanta a Blanca Nieves. Y la manzana sale de su boca. Los enanitos gritan. ¡Hurra! ¡Blanca Nieves está viva! ¡Sí! ¿Te casarías conmigo? Sí, mi príncipe. Ellos se casan y viven felices para siempre. ¡Suscríbete! ¡Busca Pinkfong en YouTube!